De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos fortalecidos en el Señor Ya le hemos dicho no al mundo Vivimos en el mundo Pero no somos del mundo El Señor quiere que vivamos ahí Yo personalmente quise estar Ah en una congregación religiosa Quise estar ahí Ah en la Norbertina en España Yo me sentía feliz Aunque no lo crea mucha gente Feliz ahí en el Señor Pero el Señor Las monjitas me dijeron el Señor te quiere Sí para Él pero afuera Ya en el mundo Para que lleves mucha gente del mundo Al camino del Señor Y eso es lo que quiere contigo Conmigo el Señor hoy día Ya que estamos en este mundo No nos dejemos arrastrar por Él Sino que todo lo contrario Tratemos Tratemos De demostrar Que existe el Señor Que existe otro camino Tratar de que este mundo Pueda volver al camino Verdadero del Señor Y no que el mundo Esté sacando Como lo está haciendo hoy día Incluso con nuestra jerarquía De la iglesia Porque se han olvidado De la palabra Se han olvidado de orar Se han olvidado del Señor Así que nuestra tremenda misión Y vamos a ver hoy día En Primera de Juan Tres, siete, ocho Que nos va a decir Este hijito mío Este hijito mío Que nos va diciendo Con tanto amor Y nos va enseñando Cómo tratarnos Y nos dice Hijos míos Que nadie los engañe El que hace la voluntad de Dios Es justo Como Él es justo El que peca Pertenece al diablo Porque desde el principio El diablo peca Y el Hijo de Dios Se manifestó Para destruir Las obras del diablo Palabra Palabra de luz Aquí me está diciendo Claro lo que hemos conversado Tanto Y que lo sabemos Pero se nos olvida Que nadie Nos engañemos Que tenemos que hacer La voluntad de Dios De hacer De ser justos ¿Ya? Tratemos de evitar El pecado Tratemos de evitar Todo No que un pecado chiquitito Que es venial Nomás Yo no mato a nadie Ni robo a nada Pero todos esos pecados veniales Todas esas rabietas Todas esas impaciencias Todos esos orgullos Todas esas vanidades Todas esas pelambres Todas esas mentiras Ya Satanás Nos va enrolando Nos va pescando De alguitito De una cuerda así Pero cada día La tira más Y yo empecé mintiendo así Ya estoy mintiendo así Que yo robaba así Que ahora robo Y que me da lo mismo Y que en total Me dicen que puedo sacar Y me enojo y grito Y me enojo y grito y peleo Total Y antes era una pelea chiquitita Ahora grande Antes me enojaba poco Ahora voy y tiro piedra Ya no logré dominarme Al principio Y dice Porque el que peca Pertenece al diablo Pero el hijo de Dios Se manifestó Para destruir Las obras del diablo Esto es una promesa Anótalo hermano querido Primera de Juan Ocho El hijo de Dios Se manifestó Para destruir Las obras del diablo Esa es tu esperanza Esa es la mía Esa es la alegría Esperanzadora Que todo esto mal Todo esto negativo Todas estas fuerzas Internas Rabiosas Que tenemos Van a cambiar Si yo permito Que el Señor actúe en mí Para eso vino Ya Para ayudarme A levantarme Y a salir De estos Pecados Y errores Que yo tengo Para que yo pueda vivir En el camino de la paz En el camino del amor Verdadero Que es él Pero tenemos que pedirle ayuda Tenemos que permitirle Que lo haga Él no nos va a violentar Él está ahí Esperando que tú le digas Señor ven Así que digámosle Señor Por favor Ven Aquí estamos Metidos en este barro Necesitamos que tú Nos levantes Yo creo en ti Yo creo que tú Lo vas a hacer Así que aquí estoy Señor Ayúdame Para salir Adelante Con tu paz Con tu amor Aquí está mi mano Señor Para que me levantes Hoy y siempre Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía 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 Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor De su madre ¡in eBay! Gracias por ver el video.